Este domingo se celebró la Asamblea Estatal de la Corriente Perredista Nueva Izquierda en la capital michoacana. Ahí, el dirigente del PRD en el estado, Carlos Torres Piña, lamentó que la izquierda en México llegará dividida a la elección presidencial del 2018 por culpa de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena. Lamento que sean otros actores los que no quieran la unidad de la izquierda en este país. Y nos han acusado de paleros, de esquiroles, inclusive nos han dicho que somos de la mafia del poder, que por eso no vamos en esa ruta que plantean otros. Por su parte, el secretario general del PRD en Michoacán, Antonio García Conejo, arremetió contra los militantes que apoyan a Morena. Por eso, los que amamos y queremos a México y queremos a este hermoso estado, aquí nos quedamos a seguir luchando. Nosotros no andamos por intereses muy propios y personales, no, porque nosotros sabemos perfectamente lo que nos costó, lo que nos costó formar este partido. A este evento también asistieron figuras del PRDismo a nivel nacional, como Ángel Villa Romero, presidente del Consejo Nacional del Sol Azteca, y Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador de la bancada PRDista en San Lázaro, quienes festejaron la posible alianza entre el PAN y el PRD, que aseguraron les dará la victoria en el 2018. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa.